Es por ello que hoy está en tramitación un proceso penal por el delito de abandono de personas en situación de discapacidad menores o discapacitados. O sea, en este caso específico que les menciono, es contra ese caso. Ya está en tramitación y en este caso la imputada, que es la madre, está en prisión provisional. Se adoptó la medida de prisión provisional para ella. ¿Se conoce el motivo de este abandono infantil? Bueno, estamos ante un caso de una madre que desde que se detectó el embarazo, se identificó como riesgo. Y a partir de ese momento empezó el trabajo de los órganos de la prevención del municipio jatónico a incidir sobre ella dada a su negativa. Del ingreso. Con fugas reiteradas, incluso la última se logró traer al hospital. Ya se personó, se ingresó, volvió a irse del centro y regresó ya muy próximo al pacto. Ocurrió el nacimiento de la menor e inmediatamente, como era pretérmino, bajo peso y en un estado de gravedad, se internó en la unidad de cuidados intensivos. Y ella quedó en la sala y a partir de ese momento empezó el abandono, que ella no atendió a su hija. Bueno, en este caso lo más aconsejable es que la menor permanezca en el seno de la familia de origen. Hasta el momento la abuela ha manifestado su voluntad de asumir la crianza de la menor. Pero hoy, como le dije, la menor está bajo la responsabilidad parental de la madre y el padre. Y el proceso se sigue en contra solamente de la madre. Que pudiese, una vez culminado el proceso, que el tribunal le imponga la sanción accesoria de privación de la responsabilidad parental o la suspensión. Que de imponerle la segunda no tendría posibilidad la adopción. Que es un proceso judicial que se hace ante el tribunal por la jurisdicción voluntaria. El papá reside en Arredo Blanco, tiene a su guarda y cuidado otro menor de edad de aproximadamente 3 años. Y además está al cuidado de su progenitor, una persona de avanzada edad y que es encamado. Que no tiene condiciones realmente para asumir la atención y los cuidados de la menor que en este momento se mantiene hoy en el hospital. Porque se detectó en uno de los complementarios que padecía de anemia. Y entonces está bajo el tratamiento y por lo tanto tiene que continuar hospitalizado. En esa información inicial publicada por Escambray, el director del pediátrico refería que fue necesario un dictamen de la fiscalía para su futuro posible traslado a Jatibónico. ¿Por qué? Bueno, en este caso lo que estábamos previendo era que en el mismo proceso penal imponer la sanción, la medida cautelar de acogimiento familiar de la persona menor de edad para garantizar que una persona tuviese, hiciera el acogimiento familiar de la menor. Porque debe estar en el seno de la familia. Y en este caso hasta el momento se ha decidido que es la abuela. Porque tiene condiciones, además se está trabajando para ir mejorando las condiciones de esta abuela que pueda asumir. Incluso se hará el estudio socioeconómico y determinarse que está en una situación de vulnerabilidad económica. Se procederá por la Dirección Municipal de Trabajo a garantizar una prestación monetaria temporal e incluso puede ser que sea el EAD o una ayuda económica. Además, conocemos que en este momento el padre de la menor está protegida por la asistencia social, tiene una prestación monetaria y además tiene una ayuda económica.